Muchas gracias, muy buenas tardes, quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes y muy en especial el del comisario Francisco Galito, que como ustedes saben es el jefe regional de toda la policía federal del estado de Morecos, incluyendo todas las divisiones que conforman esta institución, entre ellas Gendarmería y el área de seguridad regional. Así como las otras áreas de investigación y inteligencia, muchas gracias por acompañarnos. Me acompaña también Jesús Pérez, el comandante Jesús Pérez Abarca, quien es el responsable de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en este municipio de Cuernavaca. Quiero referirme a los hechos suscitados en la tarde del día de ayer miércoles 1 de marzo en las instalaciones de la Tesorería Municipal de Cuernavaca y ante las expresiones carentes de veracidad expresadas en un boletín de prensa emitido por el Ayuntamiento de Cuernavaca, la Comisión Estatal de Seguridad Pública precisa lo siguiente. El elemento compañero nuestro adscrito a este municipio, policía municipal, que fue lesionado el día de ayer, no se encontraba desarmado. Tenía su arma y su portación de arma perfectamente formalizada en las áreas administrativas y con todos los requisitos de carácter legal. Los hechos, al momento de pretender inhibir el robo con violencia, es lesionado en el abdomen y los delincuentes al ver esta escena le quitan su arma de cargo y huyen con ella. Los elementos aprensores pertenecientes al área de unidad de gendarmería de policía general, logra la detención de los presuntos cuando se estaba dando la persecución. Los policías adscritos a la estrategia del mando único formaban parte de un convoy de la base de operaciones mixtas que opera en el municipio de Cuernavaca, en coordinación con el ejército mexicano y la policía general. De este convoy de operaciones, de base de operaciones mixtas, surge esta unidad de gendarmería que logra esta detención. Nuestro compañero, el oficial Emiliano, afortunadamente se encuentra fuera de peligro, recuperándose de manera satisfactoria. Va a estar en observación las próximas 36 horas, por lo que se reporta estable y fuera de peligro. Los dos detenidos responden a los nombres de Víctor N., de 28 años de edad, y Edgar N., también de 28 años de edad. Ambos vecinos de la Ciudad de México, a quienes les aseguraron dos armas de fuego, una calibre .380 y el arma de nuestro compañero Emiliano, del oficial lesionado. Quiero aprovechar para agradecer el apoyo que hemos tenido de Policía Federal en todos sus rubros. Reconocer el gran esfuerzo, la enorme disposición, no solamente en el municipio de Cuernavaca, sino a lo largo y ancho del Estado. Los trabajos de inteligencia y de investigación que se han desarrollado en estos años, nos han permitido, gracias al apoyo de Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, de tener objetivos de suma importancia, miembros, presuntamente de organizaciones criminales que por mucho tiempo le han hecho daño a esta institución. Cualquier intención muestra de cualquier actor político tomador de decisiones que pretenda dividir el esfuerzo en conjunto del gobierno del Estado y del gobierno federal a través del Ejército Mexicano, de la Marina y particularmente de los miembros de la Comisión Nacional de Seguridad y de Policía Federal es totalmente rechazada por parte nuestra y por parte de estas instituciones federales. Por último, quiero señalar que la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a través de la estrategia de mando único, refrenda este compromiso de brindar mayor seguridad a los ciudadanos del Estado de Morelos y particularmente del municipio de Fuertejuanavaca. Por su atención, muchísimas gracias y mi reconocimiento, comisario, por el gran apoyo y esfuerzo que está realizando en el Estado de Morelos. Gracias, comisario.